A ver muchachos, que se vea que de veras son músicos pues, vamos, ¿dónde quedó? No me digas que ya le dijiste que sí, no me digas que ya te olvidaste de mí, ¿dónde quedó aquel gran amor que decías tenerte? No me digas que ya le acostaste con él, ni que ya le entregaste el sudor de tu piel, ¿dónde estarán las noches de hotel y amor de cada viernes? ¿Dónde quedó el corazón de tus pies? ¿Dónde quedó el corazón de tus pies? ¿Dónde quedó el corazón de tus pies? Y no te encerraste en mi brava justicia ¿Cómo te olvidaste tan pronto el dolor? Amor, no pudiste Acuesto a que no sabías salir del amor Como yo te lo hice Y no te quedo en corazón y me pusiste Con ti en mis manos y te lo escondiste Para donde aventaste todas las promesas Y no te cumpliste Y no te quedo en corazón y te veniste En todas las rosas y probas que quistes ¿Cómo te olvidaste tan pronto el dolor? Amor, no pudiste Y no te quedo en corazón y me pusiste ¿Cómo te olvidaste tan pronto el dolor? Como yo te lo hice